Out in the street, they call it weather 502 504 This is NN Elegant, Elegant Indica, Daddy, ¿qué es lo que? Shiteam Kani Produciam Me gusta verte en Pum Pum Chordy en Thai Como Shakira ella quiere facturar Notablemente la más sensual La banda la alucina porque sabe lo que hay Me gusta verte en Pum Pum Chordy en Thai Como Shakira ella quiere facturar Notablemente la más sensual La banda la alucina porque sabe lo que hay ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esta noche mami pa' mi te va es que vas Escuchando el nego flip de Elegant Como tú lo mueves lo haces criminal Si te agarro fijo te voy a preñar Con ese Pum 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 Tai Ya ando y nota Mami voy a maquinar Gente chismosa siempre van a hablar Pero lo nuestro baby es confidencial Búfate, záfate Me estremece poder verte cuantas veces Dame ese mandao para poder tenerle Dale el tratamiento que se le requiere Yo tengo tu dosis para controlar tu caos Solo pégate, acércate Tengo tu medicina pa' poderte controlar Solo pégate, enganchate Me gusta verte en Pum Pum Chor Bien Tai Como Shakira ella quiere facturar Notablemente la más sensual La banda la alucina porque sabe lo que hay Me gusta verte en Pum Pum Chor Bien Tai Como Shakira ella quiere facturar La vida solo es una y tienes que aprovechar Nos vamos pa' la playa y de una veranear Un grifitazo a la orilla del mar Móvete con mentito que te quiero preñar Ella quiere más, dale por atrás La tomo la cintura y no la pienso soltar Pegada a la pared la empiezo a azotar Y Takamami just movin' like that Chori solo alístate Que esta noche terminamos en la discotec No tengas miedo, dale y acércate Alta, bajo la cintura, concéntrate Con ese paso llévame... Tengo tu medicina Que calmará tu enfermedad Y tu gravedad Hace mucho tiempo yo te vengo chequeando Ese culo que tú tienes a mí me tiene bloqueando Eso me motiva en pedirte de atrás Porque sé que te lo pido, tú me lo darás Hace mucho tiempo yo te vengo chequeando Ese culo que tú tienes a mí me tiene bloqueando Eso me motiva en pedirte de detrás Porque sé que te lo pido, tú me lo darás Ufate, ufate Elegant, elegant Shade, you know Que me motiva en pedirte de atrás Y si quieres que te lo pido, tú me da